¡Hey muchachada del mal! Hoy te traigo la última versión de tu WhatsApp Plus. Como sabrás, hay dos versiones principales de WhatsApp Plus que son muy populares y que sobre todo no tienen publicidad, como a ti te gusta. Así que vamos a hablar de las versiones de Yesimods y de Alexmods, porque como sabrás, son 100% compatibles. Lo primero que vamos a ver es ver qué versión tenemos actualmente y sobre todo qué tan actual es la base de datos. Para eso vamos a los tres puntitos y vamos a la opción Plus Configuración. En este caso yo tengo la versión de Alexmods. Si voy a actualizaciones y luego a historial de cambios, voy a ver que tengo la versión 17.20 que salió el 28 de diciembre, cuya base de datos, como vemos, es una base de datos del 222.24.78. Ese es el código de verificación de base de datos, mientras más actual es un número mayor. Entonces, una vez que ya sabemos qué versión tenemos, vamos a entrar al sabroso Google. Google está nuestro WhatsApp, inclusive con un tema personalizado propio de Alexmods. Pero vamos a entrar ahora a Google. Ah, y si por cierto te interesan estos fondos animados que tengo para tu celular, y no son fondos solamente para cuando bloqueas el móvil, sino para tu mismo fondo principal, lo puedes ver en un video que también te voy a dejar en la descripción de este mismo video. Pero ahora sí, vamos a descargar la última versión de WhatsApp Plus. Para eso vamos a entrar al sabroso Google, y como ya sabes, escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a hacer clic en el primer enlace. Y ahora vamos a ver este mensaje que me dice WhatsApp Plus, última versión. Este no, de Dragon Ball. Es para que puedas poner efectos de narradores y famosos. Pero bueno, también aquí está el WhatsApp estilo iPhone, y como te digo, la última versión de WhatsApp Plus. Si hacemos clic, vamos a poder ver una descripción textual de algunos consejos que te doy complementarios a este video. Así que es bueno que lo veas. Pero vamos a llegar a este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y como siempre, ya sabes que abajo están todos mis temas personalizados. Por ejemplo, temas aesthetic femeninos. Aquí está el tema estilo iPhone, y muchos otros temas neón, y mucho más. Los temas de anime del 2022, que saqué el año pasado. También tengo los temas del 2021 y hacia atrás, que también saqué. Y temas de superhéroes, villanos, videojuegos, animes, temas de series y películas, y mucha variedad más. Son casi 500 temas personalizados. Pero bueno, antes de continuar con los temas personalizados, vamos a centrarnos en las versiones más actualizadas de WhatsApp Plus. Así que entramos a este botoncito naranja, hacemos clic, y una vez aquí, vamos a poder ver las últimas versiones de cada desarrollador. Por ejemplo, sabemos que la de AlexMods es la 17.20, lanzada el 29 de diciembre. Sin embargo, también tenemos la última oficial de Yesimods. El 24 de noviembre fue lanzada ya hace mucho tiempo. Y es por eso que se ha lanzado hace poco esta versión beta de Yesimods. El 10 de enero, o sea, hoy, hace poquitísimo nada más. Pero esta es una versión beta que ya he revisado y compila muy bien. Sin embargo, dentro de pronto ya seguro estará esta versión beta saliendo como si fuera la última versión oficial. Que seguro es cosa de hoy día, mañana o próximamente. Pero está corriendo perfecto. Así que entramos y nos vamos al enlace de Mediafire. Hacemos clic y ya se está descargando. Ahora, para poder evitar que sea lento este video, voy a avanzar un poquito. Y ahora sí, ya está terminando la descarga del último WhatsApp Plus de Yesimods que salió hoy día. Y vas a ver que este instalador es reconocido como si fuera una actualización por el WhatsApp Plus de AlexMods. Así que simplemente le vamos a dar al botón Instalar. Y listo, ya empezaría la instalación sin tener que borrar nada, sin tener que desinstalar. Y mucho menos sin tener que hacer ninguna copia de seguridad. Todo se va a reconocer como tal. Ahora hay un pequeño detalle que te voy a mostrar a continuación. Lo que ocurre es que cuando tú instalas de AlexMods a Yesimods, algunos temas no son 100% compatibles. Pero no te preocupes, ahorita te explico cómo se arregla. Si deseas reiniciar WhatsApp, no se va a arreglar. Porque no es un problema del WhatsApp. Vamos a restablecer preferencias y ya vas a ver que vuelve a la configuración visual por defecto de tu WhatsApp Plus. Pero claro, también te voy a explicar cómo tener todos los temas personalizados de AlexMods en tu WhatsApp Plus de Yesimods. Pero antes, quiero mostrarte que la última versión de AlexMods es la 2.22.24.78. Mientras que la última de Yesimods también es la misma versión de base de datos. ¿Y esto qué quiere decir? Que WhatsApp Plus de AlexMods sigue sacando sus versiones antes que las de Yesimods. Pero por otro lado, también es bueno para Yesimods. Porque en las actualizaciones más o menos de fines de noviembre, vimos que a pesar de que Yesimods sacó su versión después, la base de datos era más antigua que la versión de octubre de AlexMods. Y esto te lo digo porque por ahí he visto algunos WhatsApp estilo iPhone 12.0 o WhatsApp Plus 19.0. Pero con base de datos tan antiguas de hace varios meses. Y ten cuidado con esto, porque es señal de que estas APKs pueden ser mal desarrolladas o te pueden llevar a que baneen tu cuenta. Así que sígueme para estar al tanto de las versiones más actualizadas de WhatsApp Plus. Y ahora sí, vamos a ver cómo actualizar o cómo tener los temas personalizados de nuestro WhatsApp Plus. Para que funcionen correctamente inclusive en la versión de Yesimods. Para eso, vamos a entrar nuevamente a Google. Así que nos dirigimos a Google, escribimos Josematsu y hacemos clic donde dice última versión de WhatsApp Plus. Vamos a bajar, como te explicé hace un momento. Y más abajo de donde está el botoncito para descargar la última versión de WhatsApp Plus, están todos mis temas personalizados organizados por categorías. Por ejemplo, vamos a escoger la categoría de tema de series y películas. Entramos a series y películas y nos va a cargar un explicativo de cómo se instala correctamente. Complementario a este video que también te voy a explicar por este medio cómo instalar. Vamos a ver, por ejemplo, cualquiera de los temas. Por ejemplo, este que estuvo de moda hace muy poco tiempo, el tema de Merlina. Hacemos clic y ya está listo para descargar desde Mediafire. Tal como descargamos el WhatsApp Plus, así de fácil descargamos los temas personalizados. Y ahora vamos a nuestro WhatsApp. Como te das cuenta, hasta este momento, para instalar un tema para Jesse Moods o Alex Moods es exactamente igual. Pero vamos a ver una pequeña diferencia al final. Ahora vamos a los tres puntitos, vamos a Plus Configuración y nos dirigimos a la pestaña Temas. Dentro de Temas vamos a escoger la opción Cargar temas. Aquí vamos a la carpeta Downloads o donde sea que se descarguen los archivos que descargas. Como ya he descargado muchos archivos, tal vez me demore un poquito en encontrar, pero debe estar por aquí. Aquí está. Inclusive vemos la fecha y hacemos clic para que se aplique. Y vamos a ver el pequeño inconveniente. Se aplican los colores, la forma, los tipos de texto, pero no se aplica el fondo de pantalla. El fondo de pantalla queda del tema anterior. Pero no te preocupes, eso también lo vamos a arreglar fácilmente. Vamos nuevamente a Plus Configuración y ahora nos dirigimos a la pestaña Universal. Hacemos clic en Universal y vamos a la opción Colores. Dentro de Colores escogemos la opción Fondo y en Fondo vamos a escoger la opción Foto. Ahora viene el detalle. Como ya descargas el tema en este caso de Merlina, ese fondo de pantalla tiene que estar en tu dispositivo. ¿En dónde? Pues depende de cómo esté organizada tu galería. En mi caso yo tengo cientos de carpetas porque descargo muchas cosas, pero cuando la encuentres simplemente hacemos clic y listo. En este caso te recuerdo que como vimos al comienzo cuando escogemos un tema, cada tema tiene dos imágenes. La imagen que va para el fondo de contactos, para el chat de tus contactos y la imagen que va de fondo de tu pantalla principal de tu WhatsApp. Hacemos clic una vez que la encuentres y luego indicamos que queremos establecerla como fondo de pantalla del WhatsApp. Y ya tendrías tu tema personalizado con el fondo correcto. Y como ves, un tema personalizado no solo es el fondo, también hay que escoger bien los colores, formas y que estos no se superpongan o distorsionen sobre los botones de otros textos, sobre el botón de enviar mensajes, las casillas de voz, estados, etc. Hacer un tema me demora varias horas, pero igual seguiré haciendo más temas personalizados y me ayudaría que me sigas y me pidas el tema que quieras sin vergüenza. Y si te ha gustado el video, no olvides dejarme de un like así de gigante y también de seguirme para estar al tanto de mis próximos videos. Te quiero, bye.